Ok, bueno, hola hola guapos y guapas, bienvenidos a lo que viene siendo ya tu sabes, un videito guía en esta ocasión de la flan en golem 13 Ok, como otro bicho pa one shotear o posarte esto rápido, en caso de que seas nuevo y tengas a la flan y no te alcanza pa llevarla en pvp Ok, o si te alcanza también bien, pero esta cosa desintegra al golem también, eh, también te avisa esto desde ya Pero bueno, vamos a ir viendo como va la cosa, y antes de seguir avanzando, les recomiendo que me siga tanto en YouTube como Twitch, que hago directo todos los días, si o que Pero bueno, independientemente de eso, estarás viendo el equipo, ignora a Lilias, ok, la Lilias es para limpiar la primera fase o ayudar a limpiar la primera fase a Vivian Porque el orden aquí es un poco diferente, el primero a iniciar en esta composición es Leo, ok, tiene que ser él para que en la fase 2 rompa defensa primero y hagamos de volada Ok, listo, listo, ok, de ahí lo que tú sigues es lo que viene siendo Vivian, ahí ya viste a Leo, si no lo viste completamente, pues bueno, le pausa La Vivian va con lo que viene siendo destrucción crítico y ya está, lleva a Caladra para meter más daño con desventajas y nada más, ok De ahí, yo llevo a la chica esta, a la Lilias, nada más por ayudar a limpiar la primera fase, porque si bien el armamento puede ser medianamente útil, la ultima no está tan mejorada tampoco, ok Entonces para que lo tengas en cuenta, puede ser ella, ok, puede ser Vildred, puede ser, que otro bicho se tenemos aquí, puede ser también la Mercedes, puede ser cualquiera de estas Incluso, yo llevamos a la Mercedes que esta cosa es más accesible, ok, y ahí está, para que veas que no cambia nada en absoluto que esté una u otra La Lilias nada más, pues ahí estaría nada más por la ulti, y esto también, mira, va exactamente igual, por la ulti, entonces bueno Y de ahí la flan, puede que si te moleste un poco embuldearla, y ya probé, yo la llevo con mi set habitual de farmeo, que es de furia con torrente Pero en caso de no tener torrente, pues llevarla con perfo o lo que quieras, porque en eso si los aprovechan de este contenido Ok, la llevo así, 4300 de ataque, 300 de daño crítico, y nada más Si bien es verdad que ella no necesita probabilidad, no tengo armamentos de furia que no tengan prof, porque los que suelen ser los one-shoters Tienen ni tan probabilidad, y no voy a craftear uno de furia exclusivamente para flan, porque tampoco la voy a usar en farmeo de este estilo Porque además es como para demostración del video, así bien tímidamente, ok, para que lo tengas en cuenta Entonces bueno, vayamos a la demostración de combate, para que veas como va el coso Mira, mira como avanzan Este chiste ha sacado en camino a la flan, eh Golpea a este, da igual, viene este con la habilidad, esta no agresiva que maneja Pum, listo Viene el bicho en turno que golpea en área para ayudar a la Vivian a limpiar Listo, es para bajar vida nomás, no para bajárselos Es solo para que la Vivian aquí no batalle Bueno, aquí hubo más RNG porque salió magia para los compas Pero bueno, es que es la bronca de la Mercedes cuando lleva su art Porque eso pudo habernos arruinado la fase 2, donde necesitamos que Vivian pegue con el básico Ahí rompe defensa Viene el dual, pup Viene el S2 Viene la ulti Pum, pum, y ya, para su casa Terminamos Y ya está, facilito, eficiente y efervescente Viste que fue con Mercedes y hubo un rico RNG Bueno, vamos ahora a llevarla como lo tenía antes con la Lilias, ok La, esta lujita de acá Ok, y pa'lante Para que no haya eso de, de que hubo como que la S2 Viene esta con la ulti Bium Viene esta también con su ulti Pum Golpea Viene esta con su ulti Que recuerda que la ulti del Lilia Su daño se basa en el En el ataque del DPS Entonces bueno No de Lilia, sino del que tenga más ataque en el equipo Ahí desintegra Es muy importante que Vivian tenga disponible la S Anda y no rompe defensa No, pues que rico, causa No, se pegó bastante rico, eh Pero esa ruptura de defensa de Leo Hijo de su Mauser, eh Ah, bueno, es que esa también rompe defensa Ah, pero aquí usa la S2 en lugar de la ulti Del básico El diablo Mmm, aquí lo van a curar Basiquea Basiquea Oye, igual se lo pasó Y eso que no hubo ruptura de defensa Eso me gustó bastante, la verdad Estuvo bonito, no te voy a negar Estuvo muy bonito eso Vamos a darle otra vuelta con el mismo Para ver si lo echan, bam Pero ahorita, repito Puede ser lo que le ayude a limpiar Puede ser tanto la Mercedes Aunque no tengas La modificación del episodio 3 También puede ser Mercedes También puede ser lo que viene siendo Buildred La propia Lilias Ras Destrucción ¿Qué otra cosa puede ser interesante ahí mencionar? Cualquiera de las versiones de Buildred, eh El ML o el normal, eh Hasta cualquiera de esas dos versiones se funciona Para esto Pup Mira, ahí está Hasta que chambea Le basiquea Pup Y cuando las cosas salen bien Pues bueno, ya viste que sí se puede pasar Y es mi Camila la que te llevo para el contenido Ah, bueno, pero Camila Lleva a Camila bien motivado X No, no, Camila no puede ser Lo descuadré mal Pi, pi, pi Yo el más inteligente Sí, o acá Ah, pero bueno También que íbamos, weón Y no sé por qué pensé en Camila Y ¿Qué otra cosa puede ser que rompa defensa? Bueno, no que rompa defensa Sino que pegue Rico al principio Así Así bien humildemente Pues el Arby puede ser El Builder normal no lo tengo subido en equipado Bueno, equipado no Subido hasta el más dos en habilidades Esta semana como que le falta Mamás, ahora me falta Que por el daño del Builder Me reviente todo Si no Y no la vi bien Uy, por poquito, eh El diablo Menos más las tortugas aguantan, weón Viene la S2 esta Bien, 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 bien Listo Facilito Ahora hay en el Leo Anda Y ese Speed Interesante cuando menos Lo que acaba de acontecer No pega nada mal tampoco, eh Anda Todos están muriendo Ayuda Igual aunque falle Ves que se lo pasa Porque eso de que haga dual Con el link Que haga un básico Está gut Pero bueno Habrá visto lo que salió bien Al principio Y lo que es maliossal Y poco más Espero te haya gustado El videito Haya sido entretenido Si todo sale bien Les daría más guías PV con plan Y pues nada más Eso será Fino Y nos vemos después Bye 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 Gracias.